La Cumbre de las Américas La posible despenalización del transporte de las drogas fue tema de debate en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. El presidente de Guatemala puso sobre la mesa una nueva estrategia para combatir el narcotráfico que tanto preocupa al continente americano. Somos países que tenemos que enfrentar el problema del tránsito de la droga y entonces por eso hablamos de otra idea que sería la despenalización del tránsito y por supuesto para eso tendríamos que discutirlo muy despacio. El mandatario le planteó al presidente Barack Obama una propuesta en donde según él, tanto Guatemala como Estados Unidos obtendrían beneficios y consiste en que por cada incautación de droga con destino a los Estados Unidos realizada en suelo guatemalteco, el gobierno de Obama pagaría una retribución al Estado centroamericano. El dinero sería utilizado para fines educativos. Con pocos recursos que podríamos estar destinando a la lucha contra la pobreza, la educación, a la salud que tanta falta hace en Guatemala, los hemos tenido que destinar para frenar esa circulación de esas drogas que van con destino a Estados Unidos. Y lo que no vemos en Estados Unidos es esa corresponsabilidad. Al finalizar la cumbre, las conclusiones dejaron abierto el debate sobre cómo enfrentar en el futuro las mafias al servicio del narcotráfico. Hoy lo que estamos haciendo es abrir un diálogo, un debate, porque el diálogo lo que nos permite es identificar diferentes escenarios, diferentes rutas o alternativas para continuar con esta lucha contra el narcotráfico. La OEA obtuvo la potestad de nombrar una comisión de expertos para estudiar las alternativas expuestas durante la reunión, las cuales van a ser presentadas en la próxima Cumbre de las Américas en 2014. Señor Edgar Gutiérrez, embajador de la Misión Especial para la Reforma de la Política de Drogas de Guatemala. ¿Qué ha pasado desde este mandato que se le dio a la OEA en Cartagena de empezar a explorar nuevas alternativas de la lucha antidrogas y sobre todo luego de la propuesta del presidente guatemalteco? Porque los cientos de muertos siguen cobrándose en Centroamérica, como usted nos lo explicaba, a manos de bandas del crimen organizado al servicio del narcotráfico. Bueno, ¿qué ha pasado? Que el debate se ha animado en toda la región. Estamos aquí en Bogotá justamente discutiendo distintos aspectos de la política de drogas, sobre consecuencias de tal o cual medida. Y en tanto la OEA ha constituido ya su equipo de expertos, ha recogido los fondos de todos los países. Se están celebrando varias reuniones de expertos en varias ciudades de América Latina. Más o menos mes de marzo, abril, principios de abril, tendríamos ya circulando las primeras propuestas, los primeros informes de la OEA. Entre tanto también el debate se ha mudado a Nueva York, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia, Guatemala y México presentaron una solicitud al secretario general de convocar a una reunión mundial sobre política de drogas. Esta solicitud fue retomada en Cádiz, en la reunión del presidente de Iberoamérica, donde se refrendó y justamente la semana pasada la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que esta reunión global se lleve a cabo a inicios del 2016. O sea, ¿hay esperanza? Está caminando el debate y hay esperanza de que estos paradigmas se puedan ir modificando poco a poco. Señor Viceministro Oscar Gómez, ¿hay esperanza? Sí, claro que sí. Nosotros consideramos que es un proceso largo, democrático, a la interna de los países y democrático también en lo que tiene que ver con las ciudades internacionales. Por ejemplo, hay un marco normativo que es distinto para Argentina, para Chile que para Uruguay, en lo que tiene que ver con la penalización del consumo. En Chile o en Argentina se penaliza el consumo. En Uruguay desde el año 74, paradójicamente en la época de la dictadura militar, hubo una despenalización sobre el consumo. Claro, ahí está la contradicción fundamental. Como el tráfico es ilegal y el consumo no es punible. Bueno, por eso creemos que es un debate que es largo, que tiene fundamentos históricos y que además, yo quiero ser muy preciso en cuanto al fracaso de las guerras a las drogas, no es que la estrategia estuviera condenada desde el inicio a fracasar, sino que la vida demostró, la evidencia empírica demostró que ese paradigma no funcionó. Por lo tanto, los países, cada uno a su ritmo, cada uno con las peculiaridades hasta geográficas, están abordando una nueva discusión sobre esto. Pero ha habido avances desde Cartagena hasta el momento. Claro que sí. Nosotros estuvimos, por ejemplo, presentes hace un mes y poco más atrás en una reunión organizada en Santiago de Chile con la presencia del presidente de la OEA, con Insulsa, donde se hicieron también avances fundamentales en que esto tiene que estar, mientras llegamos a los marcos normativos nuevos, acciones inmediatas. Acciones inmediatas que tienen que ver con la educación, con el mejor empleo, que tienen que ver con políticas sociales, que tienen que ver con políticas de apoyo para evitar la fragmentación social y la vulnerabilidad de amplios sectores. Entonces, creo que por ahí ya se ha avanzado bastante en cuanto a tener la conciencia de que son procesos complejos sociales que tienen que abordarse también con una variedad enorme de baterías, de propuestas. Ahora, señora Graciela Toussé, ¿se tendría que desmontar completamente la lucha contra el narcotráfico si estamos considerando un fracaso de esta política? Porque aunque se pudiera acabar con el último cartel, la gente tendría un problema igual de salud pública por la cantidad de consumidores, la cantidad de gente dependiente. Bueno, pero eso ocurre con muchas situaciones de la vida. El tema es que si vamos a considerar que tenemos que castigar a las personas porque tienen problemas o si vamos a considerar que tenemos que ayudar a las personas porque tienen problemas. Entonces, me parece que el enfoque es ese cambio, ese cambio de eje respecto de dejar de pensar tanto en las sustancias, pasar a pensar más en las personas, poner el énfasis ahí. Y eso implica pensar en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas y no cómo perseguir sus prácticas, cómo perseguir costumbres que a lo mejor no todos estamos de acuerdo, pero tenemos que tolerar las diferencias que en nuestras sociedades existen. Entonces, creo que ahí hay un punto central que tiene que ver de esto, es de lo que hablamos cuando hablamos de que este paradigma de guerra contra las drogas ha fracasado. Porque ha sido un paradigma que ha generado más problemas, que está causando más sufrimiento y que en ese sentido el planteo de pensar alternativas, el planteo de revisarlo tiene que ver con cómo reducimos el sufrimiento de las personas, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Y sin lugar a dudas, en ese sentido, lo que se ha venido haciendo en estos últimos 50 años no ha generado ningún tipo de merma en ese tipo de problemáticas. Ahora, señor Gutiérrez, ¿el papel de Estados Unidos tiene que involucrarse como el mayor consumidor de drogas en el mundo o podría América Latina hacer una política propia? Y se lo digo porque por lo que revisábamos en informes anteriores, pues en Estados Unidos pareciera existir una doble moral, donde el consumo de cannabis es un delito federal, pero hay estados que están aprobando el consumo recreativo. ¿Estados Unidos tiene que ser parte de la solución y no del problema? Es impensable detener la violencia y la descomposición que producen los carteles del narcotráfico en Centroamérica y en Guatemala en particular, si Estados Unidos sigue consumiendo cocaína particularmente y sobre la región pasa el 90% de este producto que se consume en Estados Unidos. Es decir, este es un problema de carácter transnacional que merece respuestas también de carácter transnacional y Estados Unidos es un socio fundamental para la búsqueda de estas soluciones. ¿Y cómo entender, señor Gutiérrez, entonces que mientras Estados Unidos sigue considerando los estupefacientes algo ilegal, ya empiezan a haber este tipo de iniciativas? Dos estados están aprobando el consumo de marihuana con fines recreativos, otros 14 ya lo tienen con fines medicinales y en la encuesta que presentamos en el programa La Noche de la Universidad de Connecticut, pues la mayoría de los estadounidenses estarían de acuerdo con la legalización de la marihuana. Bueno, las sociedades van cambiando a veces desde abajo, desde el clamor popular, en este caso mediante un procedimiento democrático, mediante una elección popular, la gente decidió que se legalizara el consumo del cannabis y otras veces, como es el caso de Guatemala, los cambios comienzan a promoverse desde arriba. No ha sido un clamor de la sociedad guatemalteca el pedir que se despenalicen las drogas, ha sido una decisión de los dirigentes políticos que están buscando respuestas, soluciones al problema de la violencia. Lo importante en todo caso es que los gobernantes, los dirigentes atiendan el clamor, la necesidad de sus pueblos y también que los dirigentes sepan convencer, sepan informar, promuevan un debate libre, un debate informado en las sociedades para ser responsables respecto de las consecuencias, de las decisiones que se adoptan. Quiero preguntarle también al señor Oscar Gómez, lo más importante es lo que está haciendo quizá Uruguay en este momento, que es poner el tema sobre la mesa, pero de allí a que pudiera entenderse una política integral en América Latina, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar? Yo creo que acá se dijo recién, y estoy de acuerdo, que hasta el momento Estados Unidos ha sido parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Está además decir que el tránsito de la droga va del sur al norte y el tránsito de las armas y la violencia viene del norte al sur. Por lo tanto acá hay también poderosos intereses económicos de los fabricantes de armas, de los fabricantes del temor y de los fabricantes por lo tanto de la inseguridad, que tendrán que ser controlados con una política de pueblos y gobiernos, que es la única forma en que América Latina puede llegar a conseguir una independencia en materia de criminalización o no de la política de drogas. Hasta este momento tenemos una larga colección de intervenciones de Estados Unidos en los pueblos de América Latina, Sandino, Gaitán, Allende, el Plan Cóndor, donde siempre estuvo la mano del imperialismo norteamericano. Y creemos entonces también que hay una nueva correlación de fuerzas en el mundo que no harían pensable, por ejemplo, el reconocimiento de Palestina como Estado independiente hace poco tiempo. Todo esto muestra un nuevo escenario que es en ese nuevo escenario que nos estamos moviendo y por eso creemos que podemos sintonizar los ritmos de los países de América Latina, tratando de amortiguar o aminorar el problema que ha sido hasta el momento Estados Unidos, que sea parte de la solución. Y finalmente, señora Tauze, como una conclusión, ¿serán las leyes de cada país las que permitan flexibilizar este problema de las drogas, las que permitan finalmente decidir si se puede ayudar o no a esta problemática? Me parece necesario una articulación entre las leyes que cada país se dé, respetando la soberanía que cada país tiene, pero también la posibilidad de articular regionalmente, respuestas regionales a un problema que, como bien se dijo, es un problema transnacional, que para América Latina tiene características muy particulares. Y me parece además también que es un hecho central el que cada país decida en diálogo profundo, abierto y democrático con sus pueblos, con sus sociedades y en ese sentido la posibilidad de articulación, de escucha entre los distintos gobiernos de cada uno de los países de nuestra región, con cada una de las representaciones de su sociedad civil, son absolutamente necesarios. Desde este punto de vista, creemos que la conferencia que se está desarrollando en Bogotá, la cuarta conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas, justamente plantea esto, plantea un diálogo entre gobiernos y sociedad civil con vistas a poder pensar, articular y reflexionar en forma conjunta mejores alternativas. El debate sigue abierto. Señor Edgar Gutiérrez, embajador de Misión Especial para la Reforma de la Política de Drogas de Guatemala, exministro además de Relaciones Exteriores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. También quiero agradecerle al señor Óscar Gómez, viceministro de Educación y Cultura de Uruguay, miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental Uruguaya. Muchas gracias. El placer ha sido nosotros. Y también señora Graciela Tauce, presidenta de Intercambios, Asociación Civil Argentina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escríbanos en Twitter, arroba ntn24, también arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.